Señor gracias por Honduras, por esta nación donde hemos nacido, crecido y desarrollado Gracias por vivir en ella, pero este día oro delante de ti Señor Para que delante de tu presencia pueda caer el odio, la división, el espíritu violento en que los hondureños hemos caído Espíritu de Dios ven sobre Honduras y levanta un espíritu de perdón, de unidad, de restauración por nuestras generaciones Para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos puedan tener una mejor patria, una mejor nación Donde el amor, la comprensión y la vida sea parte de ellos en el poderoso nombre de Jesús Amén y Amén